Y la superó fue el Motagua y tenemos a un invitado que es, para mí, si no el mejor, uno de los dos mejores futbolistas de la Liga Nacional. Agustín Ausmendi, 16 goles en el campeonato. Buenos días, Agustín, ¿cómo estás? Hola, Salvador, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están todos por ahí? Bueno, no tan bien como vos, que sos finalista de la Liga Nacional. ¿Dónde está Agustín Ausmendi en este momento? En casa, en casa, estoy en casa, estoy en casa. Correcto, así que el regreso fue normal después del partido de ayer. Sí, 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 normal, tranquilo. Regresamos ayer por la noche. Saludos, Agustín, buenos días. Para preguntarle, que nos cuente un poco la historia que vivieron ustedes ahí en la intimidad con este pase, porque el que no vio el partido no se dio cuenta, el Motagua ganaba 2 a 0 y el maratón les empató y estuvo a punto de sacarlos con un disparo al final ahí de Cristian Zacasa. O sea, los tiempos, ¿cómo los vivieron ustedes? ¿Qué pasó en el partido? Sí, ¿qué tal, Orlando? Sí, nosotros la verdad que afrontamos el partido de la mejor manera. Sabíamos que teníamos una ventaja conseguida acá en la Liga y debíamos cuidarla, pero sin meterme atrás, sin regalar la pelota al rival. Así que creo que hicimos un gran primer tiempo, que sacamos una diferencia aún mayor de tres goles y después lo que se vio. Bien, vos... Perdón, una pregunta táctica. ¿Cómo te sentiste jugando como punta? Porque Diego cambió el sistema, puso, digamos, al colocho de media punta. ¿Cómo te sentiste después de haber jugado con Campana durante varios partidos con esa doble punta de lanza? No, bien, la verdad que bien. Uno debe adaptarse a lo que el técnico pida. Diego ayer pensó que a lo mejor era jugar con Jason ahí adelante conmigo y bueno, la verdad que salió muy bien. Creo que hicimos un gran primer tiempo. Jason, de hecho, hizo el primer gol, así que bien. La verdad que no, yo me adapto a lo que el técnico me pide. Bien, te quería preguntar una cosa, porque vos sos un futbolista joven. ¿De dónde salís, Ausmendi? Te trajo el Olancho, pero ¿dónde estabas antes? ¿Vos sos argentino? Sí, yo salí del ascenso a Argentina. Debuté ahí en un club del ascenso. Me fue muy bien en un torneo, que fui goleador. De ahí me voy a un club de la primera división de Colombia, a Juárez de Córdoba, donde arrancó bien, me estaba tocando jugar y fortuna de una lesión, una mala fortuna. Me dieron un golpe, me tocó lesionarme. Estuve dos meses y medio parado y ya después donde volví, donde me recuperé, había venido otro técnico que a mí me había llevado. Entonces, me tocó pelear la de atrás y me dijo el técnico que no me iba a tener en cuenta, porque la verdad que no me conocía. Y ahí salió lo de Olancho y ahí ya la historia que todos conocen. ¿Qué tenés, 25, 26 años? ¿26, sí, 26 años? Pero gracias a quién, para que nos demos cuenta, por qué estás en Honduras, ya nos contaste la historia ahí, pero gracias a quién llegás a Olancho, algún empresario, fue directo, alguien te recomendó, porque tú llegas a Olancho y ahí vemos entonces ya a la Agustín Aumendi, goleador. Sí, por mi representante. Mi representante, mi agente, se comunicó con Samuel. Samuel le manifestó que estaba necesitando un delantero y le pasó mi video, Samuel le gustaron los videos, habló con el profe Humberto, también le gustaron los videos, así que ahí arreglamos todo muy rápido y vine para acá. Y cuando llegaste a Honduras, ¿qué pensaste, Agustín? Venías a un equipo que, bueno, no era de los más grandes, pero venías a Honduras. ¿Pensaste, acá voy a coleccionar goles, voy a ser el goleador durante el tiempo que yo quiera? O sea, ¿con qué actitud viniste? ¿Por qué, obviamente, después de haber jugado en países sudamericanos de mucho nivel, llegar a Centroamérica de pronto para un trioplatense representa no subestimar, pero sí, digamos, acceder a un nivel menor? ¿Llegaste con ese pensamiento o con cuál? No, la verdad es que no. Una vez que llegué acá tenía la ilusión de poder volver a hacer lo que había hecho en la Argentina, volver a, como se dice, resurgir mi carrera. Llegué con muchas ganas, con mucha ilusión. Y no, la verdad es que no pensé, no pensé en, voy a ser goleador. Pensé en trabajar, en trabajar, en dar lo mejor de mí, en dar lo mejor que pueda a los lanchos en su momento. Y bueno, las cosas, teníamos, la verdad que teníamos un gran equipo, había jugadores de mucho nivel, de muy buen pie, y eso también para mi juego me favoreció muchísimo. Y bueno, pude salir, pude hacer muchos goles ahí en Olancho también. A ver, Agustín, en Olancho nos parece que jugaban más para vos, que había un trabajo colectivo para buscarte. En el Motagua vemos que te sacrificás un poco más, tienes que venir, dejas la zona de definiciones o 16 metros en el área para poder, 16.50, para regresar y botarte y poder conectar el juego. ¿Te sentís más cómodo en esa posición de no estar ahí como finalizador, sino que venir desde atrás? Y la verdad es que a mí siempre, siempre me gustó salir a jugar, de botarme, asociarme al juego. En Olancho por ahí también lo hacía, lo hacía bastante, pero en Olancho por ahí era Mario más que el que se encargaba de generar el juego y uno solamente se quedaba más en el área. Pero sí, me gusta, la verdad que me gusta un poco más salir y participar del juego. Mario Martínez, ¿no? Mario Martínez, sí. Sí, sí, que lo alimentaba bien. Y volviendo al partido de ayer, en el primer gol tienes mucho que ver, le pegas muy fuerte a la pelota. A ver, ¿cuál era tu idea con ese disparo fuerte que la termina rechazando el portero, Zamudio, y que llega a convertir justamente Motagua el primer gol? Sí, donde me quedó al principio, miré para adentro que estaba Jason, pero el defensor me estaba tapando con la pierna el pase. Entonces decidí patear fuerte, cruzado. La idea era que entre y si no entraba por ahí que quede algún rebote como quedó. Agustín, una pregunta relacionada con tus inicios también, para regresar a la génesis de este centro delantero argentino. Bueno, ¿encontrás mucha diferencia de niveles entre jugadores del ascenso en Argentina con los de primera? Y te lo pregunto, ¿por qué hace pocos días ascendió un equipo contra el cual vos seguramente jugaste en algún momento? El Deportivo Riestra, de Villa Soldati, ascendió a primera. Y creo que con una base de muchachos que venían de categorías inferiores. No, Julio, fíjese que no, que muchos jugadores del ascenso, hoy por hoy los equipos de primera división de Argentina buscan muchos jugadores del ascenso. Hoy por hoy los equipos están compuestos por la gran mayoría de jugadores que vienen de jugar en el día de menor rango. Y bueno, como decís vos, ahí en Riestra sí lo enfrenté, lo enfrenté varias veces y tengo muchos compañeros, tengo amigos ahí en Riestra y tengo muchos jugadores a los cuales enfrenté en el ascenso. Y hoy por hoy que hayan llegado a primera quiere decir que por ahí el fútbol está un poco más equiparado. De hecho, con el tema de la Copa Argentina hay muchos equipos del ascenso que dejan afuera equipos de primera. Hoy por hoy, no sé, en River tenés muchos jugadores que salieron del ascenso, a Nacho Fernández, a Liendro, muchísimos que hoy son figuras en River, pero que en su momento jugaron en el ascenso también. Bien. Oye, vos, me imagino que lo sabes, te coronaste campeón goleador de la Copa Centroamericana, marcaste siete goles en ocho partidos, comenzando con aquellos tres contra el Verde, si fuiste el máximo artillero de la Copa Centroamericana. Pero, además de haber marcado siete goles en ocho partidos, apareces en el equipo ideal de la Copa Centroamericana, en los once ideales de la Copa Centroamericana. ¿Sabías eso? Sí, sí, sí. Por ahí soy mucho de usar redes sociales, entonces uno por ahí se entera de las cosas. Sí, la verdad que muy orgulloso de estar ahí con jugadores que han hecho las cosas muy bien en la Copa. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo, que los goles, el estar ahí, es gracias a mis compañeros, que son los partícipes fundamentales de esto, que son los que me ponen de cara al gol, que me dan asistencia, que se matan dentro del campo. Uno por ahí como delantero es el que debe hacer los goles, pero sin ellos nada sería posible. Tenés 16, perdón Julio, tenés 16 goles en este torneo, ¿no? En un solo torneo el máximo artillero es Leonel Machado. Arriola, Wilmer Velásquez, Antonio Lozano. Machado hizo 19. 19, ¿no? Sí, Machado hizo 19. Pero Ausbendi tiene dos partidos para... Porque Wilmer hizo 18. Wilmer hizo 19 también. 19, ah. Pero... En un torneo corto. Pero además de eso, tenés 27 goles en este año. Y en un año calendario, Luciano Emilio marcó 30. O sea, estás a tres goles de Luciano Emilio y de Jerry Benson, que en año calendario, en el 2021 lo hizo Benson, en el 2004 lo hizo el brasileño Luciano Emilio. ¿Qué pensás de esos tres goles? Esos tres goles te podrían poner, si marcas tres goles en la final, que yo sé que es complicado, pero te podrían poner como con un récord del fútbol hondureño y también si seguís marcando, te ponen en el actual campeonato como... de repente rompes el récord que tiene Machado, ¿no? Sí, bueno, la verdad que... Hoy por hoy lo único que estoy pensando es en ganar la final. Ya a título personal... Obviamente sería lindo aparecer ahí, romper algún récord, pero prefiero ganar la final y ser campeón como octavo. ¿Cuántos goles de cabeza has metido? Porque vos sos, para mí, el mejor cabeceador que yo he visto aquí. No cierra los ojos para cabecear. No cierra los ojos, ¿no? ¿Cuántos goles de cabeza de este montón de goles que has hecho este año? 27 goles. ¿Cuántos de cabeza? Sí, ese que no tengo el número exacto, pero tal vez sean 6, 6, capaz, 6, 7, la verdad no sé. Yo recuerdo más los de cabeza. Sí, sí, además ha tenido penales. ¿Cuántos penales has ejecutado? ¿Cuántos penales has anotado y has fallado? Porque la cifra de goles podría ser más alta que todos estos jugadores con Agustín Agusmendi. No, penal fallé solo uno con Génesis y creo que anoté 4. Agustín, una pregunta. ¿Dudaste al principio en Motagua cuando de pronto no aparecieron tan frecuentemente los goles y rumores desde la tribuna bajaban a la cancha como de descontento? ¿O estabas seguro que realmente ibas a regresar, digamos, a la senda goleadora? Sí, por ahí en los primeros, el primer mes más que nada en Liga Nacional me costó un poquito, me costó convertir. Por ahí tenía algunas situaciones y o pegaban los palos, sacaban al portero. La verdad que me costó, hasta que se abrió el arco me costó un poquito. Pero no, la verdad que estaba confiado, estaba tranquilo. Siempre lo dije en cada entrevista que me han hecho, estaba tranquilo, que sabía que estaba trabajando bien y que las cosas iban a llegar. Porque veía bien al equipo, mis compañeros, la verdad que estaban muy bien. Y uno siempre por ahí tenía las situaciones, era cuestión de que por ahí afinar un poquito más o que se abra el arco, una pica de suerte, también mejorar yo. Y bueno, por ahí ya, una vez que se abrió el arco, ya fue más tranquilo. Agustín, el destino les devolvió lo que les había quitado, digamos, porque en esa última fecha se les fue la oportunidad en Tegucigalpa entre Victoria y Maratón les quita el segundo lugar. Y ustedes terminan eliminando a ese Maratón que quedó segundo en las vueltas. Sí, sí, sí. La verdad que fue un golpe duro haber perdido el partido ese con Victoria. Fue un golpe duro porque estábamos ilusionados con clasificar a la final, con tener 10 días de descanso en comparación a los otros equipos. Pero bueno, así se dio. Después de eso llegó Diego y nos instaló ese espíritu ganador que él tiene. Y bueno, hoy se ha demostrado, el equipo lo ha demostrado dentro del campo. ¿Cambió la marca a Maratón ayer con respecto a tu presencia? Porque no jugó el uruguayo, Gorga, el número 2, jugó el lateral derecho, jugó de central. Pusieron un lateral derecho con más llegada. ¿Cambió la marca o fue más o menos la misma del Estadio Nacional? No, yo creo que fue más o menos parecido el partido. Por ahí lo que tiene el Estadio Nacional, que el fútbol se juega mucho mejor, que es más rápido, que se pueden hacer otras cosas por el tipo de campo de juego. Pero después tenés más espacio también porque la cancha es más grande, el campo de juego es más grande. Pero después fue más o menos lo mismo. El arbitraje es el tema de tendencia en los medios, en las redes sociales. Se quejó el técnico Diego Vázquez, se ha quejado Motagua, Agustín, un poco más frío. El arbitraje los metió al tema de tener tanta angustia que pudieron haber perdido, sobre todo hablando desde mucho del primer penal que le marcaron a Motagua. ¿Para vos fue o no fue falta penal el primero? No, yo creo que quedó evidenciado totalmente, que no fue penal. Nosotros teníamos el partido controlado, creo que estábamos haciendo un gran juego y con el penal, después la expulsión, la verdad que te vas metiendo en un arco y después se hace muy difícil. Gracias a Dios el tío de esa casa peor en el travesaño, porque si no hoy estaríamos hablando de otra cosa y no era merecido, no era merecido porque habíamos hecho dos grandes juegos, tanto acá como allá, y que por errores arbitrales te quiten una clasificación, no sería bueno. ¿Se le reclama más al árbitro aquí en Honduras que en otros países? ¿O es frecuente ese reclamo constante? No, es frecuente, es frecuente. La verdad que yo en todos los lugares donde me ha tocado estar siempre se le reclama al árbitro. A veces la verdad que por ahí tanto los jugadores como la gente nos sobrepasamos un poco, pero a veces también pasan estas cosas como las que pasaron ayer que es imposible no reclamar, es imposible no protestar, porque quedó muy evidenciado. Con las nuevas reglas, el futbolista no capitán que le habla al árbitro saldrá 10 minutos del campo. Las nuevas reglas que las van a aprobar con los campeonatos juveniles. ¿Qué te parece si vemos todo el partido contigo? Para que lo comentemos, ¿ah? El partido de ayer. Sí, el partido de ayer, una entrada que hace mucho tiempo no se veía, parecía partido de final, por lo menos habían unas 8 o 9 mil personas en el Jan, que el Rosenthal solo me hizo recordar la final, aquella que Maratón le gana a Motavo en penales. Había una percepción en San Pedro que Maratón podía dar la vuelta. Había un olfato del maratonismo que podían ganar, así empezaba con disparos de media distancia, ahí también está Agustín para que comente. Las primeras insinuaciones en el partido fueron de Maratón. Este es otro disparo de Francisco Martínez, fuera del área, creo que era una de las ideas que tenía el técnico Salomón Názar. Y aquí se va a dar la jugada del primer gol que le preguntábamos, que le pega muy fuerte a Agustín Ausmendi, y ahí estaba Jason Mejía al acecho para marcar el primer gol. Y acá está el gol de Ausmendi que me genera otra pregunta. Jugando con un solo punta, el 9 se tiene que mover hacia el lado donde viene la pelota, porque vimos que te acercaste, digamos, a la posición del volante externo, o debe buscar, digamos, el sector opuesto. Y eso ya depende de lo que pida el profe, lo que pida, bueno, Diego en este caso. Pero ayer igualmente jugó Jason, está bien que no es delantero, delantero él, pero él fue el delantero conmigo. No jugamos con un solo punta, pero sí yo era más la referencia. ¿Te ayudó el hecho de que jugara Argueta? Porque Argueta jugó de volante, por la derecha. Justo Motagua y originó varios ataques. Me gustaría en ese hilo conocer qué tanto te benefició a tu ataque, la inclusión de Argueta en la segunda línea. Sí, Carlos, la verdad es que después juega tanto de lateral como de volante, tiene mucha intensidad, va muy bien para adelante, y llega muy bien al fondo. La verdad es que es un jugador muy bueno y para nosotros es fundamental también. Para mí, yo no sé ustedes qué opinan, pero Kevin Álvarez en el penal, para mí que va con violencia, no es un cuerpeo. Me parece que por lo menos en un ángulo se mira como que agrede al futbolista. Pero, ¿qué tipo de falta? ¿Lo golpea para usted? Es que yo no veo, por ejemplo, que ni lo empuja ni lo desplaza. Abajo no hay falta. Yo veo que lo empuja. No, me parece a mí que es un contacto físico de una jugada. Es que para que sea que lo desplace o lo empuje, tiene que sacar el brazo. ¿A qué distancia mantiene el brazo? Depende. Depende porque yo puedo ir pegado a vos, pero este le hace... Para mí hay un desplazamiento. Para mí, yo sinceramente no... O sea, usted ve que hace un movimiento del brazo. Hace algo más, si quiere que lo ponga Gonzalo de nuevo. Hace algo más de lo que normalmente uno hace. Y ese algo más es justamente lo que impide que el futbolista... Yo no veo falta. No, no. Para mí lo veo como una jugada futbolera. Imagino que Agustín la ha visto varias veces. Porque constituye falta. El tocar a un adversario no constituye falta. Mira cómo viene. Pero fíjese que es contacto físico. Yo creo que el de maratón dobla las piernas. Sí, afloja. Mire cómo se va aflojando. ¿Cómo se va aflojando? Afloja las piernas. Si no lo toca abajo, ¿por qué afloja las piernas? Mira, en ese tomo se va a ver mejor. Ahí, para que sea un desplazamiento, tiene que sacar el brazo o la mano para poder empujarlo o desplazarlo, pero no se ve. Y ya va esa casa, ¿no? Sí. Esa casa ya va aflojándose. Ahí, justo, si lo vemos ahí y lo congelamos, se va viendo cómo esa casa ya va aflojándose y termina tirándose. Y no es su... O sea, que fue error del árbitro. Si no se lo marca... Si se lo marcan a Agustín Ausmendi, como el otro día a Cristiano Ronaldo, que le marcaron un penal, y dijo que no. Y le dijo al árbitro que no era penal. Y no lo marcaron. Sí, en la liga de Arabia Saudita. Ah, bueno. Hubiera hecho eso a casa ayer. No, señor árbitro, me dejé caer. A Ausmendi lo hubiera hecho. A Ausmendi lo hubiera hecho. A Ausmendi. Bueno, gracias Agustín Ausmendi. Gracias por tu comparecencia. Y te deseamos éxitos. Ojalá que sigas metiendo muchos goles y que te quedes en el fútbol hondureño. ¿Te vas a continuar en el fútbol hondureño hasta cuando tenés contrato con el Motagua? Sí, me quedan seis meses más de contrato acá en Motagua. Pero han surgido ahí informaciones que podrías... Tienes ofertas, dicen, de Perú, de Costa Rica. ¿Hay cláusula de salida o no hay? La verdad que eso lo maneja mi agente. La verdad no sé si hay cláusula de salida o no hay cláusula de salida. Hoy por hoy estoy pensando en Motagua. Estoy muy bien acá. Estoy muy cómodo, muy tranquilo. Así que me quedan seis meses más de contrato y esperemos conseguir el título ahora. Y ese potro que tenés a las espaldas, ¿qué es? ¿Quién te lo dio? No, eso es acá. Ya estaba acá. Estaba en la casa, pero vos antes vivías en Olancho y ese potro no es olanchano. No, ya estaba acá. Ya estaba en la casa, acá en el departamento. O sea que el departamento es amueblado. Perfecto. Amueblado. Sí, sí, sí. Con un potro atrás. Algún Olanchano a ver si es el dueño. Ok. Gracias, Agustín. Suerte. Gracias por estar con nosotros en nuestra mesa redonda de hoy. Gracias.